Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a los jugadores, ¿cómo estáis? Espero que vaya todo bien. ¿Te has quedado atascado por alguna razón o lo estás haciendo apuesta? Tienes que mirar un poco para arriba. No, 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 se ha bloqueado el juego. De la cancelar, ya está. ¿Igual es porque estoy yo aquí? Tío, que no deja de andar, que yo no estoy tocando nada. Oh my god, ¿qué pasa? Cancela, échate un poco para atrás. Ya está, ya está. Hay que jugar con los bugs y con los lags. Vale, ya hay unos guardias que, por lo que he visto, están jugando a las cartas. En vídeo, arrastro y ese tipo de cosas y no nos van a hacer mucho caso. ¿Por qué hay guardias aquí en medio? Porque es una cárcel, Frank. Ya, pero esta zona, ¿qué tienes que guardar? Bueno, se han escaqueado y están jugando a las cartas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Paso por ahí? ¿Se podrá pasar, no? No lo sé, inténtalo. Algo me dice que el sigilo aquí es... Joder, qué susto. He visto la luz esa y creía que era él. Creía que era un guardia. Qué susto me he dado yo también, tío. ¿Cómo? No, que vamos a hacer mucho ruido. Hay que cuadrarlo con los truenos. Espera a que Odín la lie. ¿Cuándo? Cuando suena un trueno. ¿Pero cuándo es cuando suena? Dios. Tú dime ya, yo cierro los ojos. Yo cierro los ojos, dime ya. No estoy mirando, ¿eh? Dale, dale. Estoy esperando. No hay truenos. Ha dejado de llover. ¿Por qué no me lo dice? Porque la había andado antes que yo. No, mentira. Tío, cuando suena el trueno. ¿Cuál es el problema? ¿Estás bien o qué? Es que no sé si es trueno relámpago. Entonces me confundo. ¿Sabes? Es que está mal. Primero tendría que venir la luz y luego el trueno. Entonces yo me rayo. Porque el hombre del tiempo que llevo dentro... ¡Ya hemos salido! Nos vamos hacia la torre. ¡Hacia la torre! Ese tío diciendo, joder... ¡Shit! Vaya trabajo de mierda. ¿Para lo que cobran? ¿Tú sabes lo que cobran los funcionarios de las hards? No. Mucho dinero. Vale, ¿y qué hay que hacer aquí? Dejar inconsciente. Me gusta mucho esa idea. ¡Te reviento! ¿Qué haces? ¡Violento! Ya nos van a meter cargos extra por tu culpa. Yo no he visto nada. Y a este también le voy a pegar una paliza en cuanto suba. ¿Qué hay que hacer por aquí, tío? Yo qué sé. A ver, ¿dónde está? Aquí no había uno vigilando. Por aquí arriba. No lo sé. ¿No hay? ¿Antos lo había, no? ¿O no había imaginado yo? Ah, míralo, míralo, míralo. ¡Míralo! Ya verás tú. Ya verás tú qué hostia le voy a pegar. En cuanto pase de largo... ¡Placa! ¡Placa! Te vas a hacer la del italiano, ¿no? Eh... Creo que tenemos que venir aquí. Leo, over here. ¡Chist! ¡Cállate! ¡A dormir! No hay más pesadillas. Solamente sueños. Descansa. ¡Chist! ¡Mírate por ahí abajo, tú! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, 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 tun! Eh... Tío. En serio. Creo que tienes que bajar para que... Muy buen. Creo. Por aquí. Sí se puede bajar. Ah, no, 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 no. No hace falta. Tengo que subir yo, supongo. Claro, tío. ¡Dame la mano! ¡Ayúdame o algo! Joder, tío. Lo he hecho yo todo otra vez, ¿eh? Lo he hecho... He dejado a los dos guardias inconscientes. He venido aquí a ayudarte... O sea, te estás escapando gracias a mí, cabrón. Eh... Encima. Encima, ¿qué? Encima. Tendrías un cuchillo entre cada ceja. Y dale, otra vez. No puedo borrar. Es que lo vas a recordar hasta el final de los tiempos, esa mierda, ¿eh? Porque te has salvado la vida. Lo raro es que no la recuerdes tú. Claro que es necesario. ¿Cómo vamos a entrar si no? El despacho del alcaide. Es el despacho del alcaide. Propongo que meemos en todos los libros. Vamos a liarla. Venga, va. A ver, esto no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada... Aprende a dibujar manga. Ay, lolicón para novatos. Madre mía. A ver, un teléfono. Un teléfono. Yo aquí haciendo cosas útiles, como desactivar el teléfono para que no suene y venga nadie... Y tú mirando el puto mapa, tío. Este teléfono también hay que desactivarlo, ¿no? Supongo. No, estos no, porque estos no van a sonar según el script. ¿Quieres parar? Quiero ver a qué país podría ir después de salir de aquí. Vámonos a África. A ver, ¿dónde vas tú? A ver, estoy vigilando esto. Estoy por aquí. Aquí hay una puerta. A ver. Ahí, shit. Mira lo que voy a hacer, Fran. Vale, por ahí no se puede. Esto te va a gustar. ¿Ves esto? Esto es el pajarito del alcaide. El pajarito del alcaide es un pajarito tropical que no debería estar preso en una jaula. El pajarito del alcaide no es nada más que otro preso del alcaide y no podemos tolerar eso. Vaya halcón, vaya halcón. ¡Esos hijos de puta! ¡Se han cargado a poli! Hostia, mola como nombre de pájaro. Entra por la ventana, entra por la ventana esa. ¿Para qué? Porque se podrá hacer algo. Era esta. He salido por ella. Pero ¿y no hay nada a la izquierda para hacer? Es un balcón. Ah, o sea, solo está eso para joder al pájaro. No, no, no. Al pájaro le liberas. Al que jodes es al alcaide. Bueno, ya voy yo. Tú no te preocupes. ¿Dónde está el guardia? Pobre poli, tío. Aquí había un guardia. Shh, 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 shh. Que ahora no le veo. Tú cuida que por ahí hay un guardia. ¿Dónde estás, bro? No lo sé, no lo sé. Me gustaría dejarlo. No se puede subir, ¿no? O para abajo. Pero tú, 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 tú. Be careful, be careful. Uf. Yo no veo nada. ¿Tú ves algo? No. Entra ahí, entra ahí. O quiero seguir bajando. No parece que se pueda bajar mal, ¿no? Sí, joder, aquí dejaré las tronco. Lo único que igual esta puerta no se puede abrir. Correcto. Los dos como gilipollas. Volvamos. Ten cuidado, anda. Vete asomando un poquito a las esquinas, por favor. Ok, let's do this. ¡Leroy! Uy, 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 están ahí, están ahí. Hay que esconderse. Quita, coño. Escóndete, escóndete, escóndete. No vayas como un puto héroe, que luego la lías. Habrá que hacerlo a la vez. Espérate, hay que hacerlo a la vez, ¿vale? Venga, yo a por el de la izquierda, ¿eh? Venga, yo a por el de la derecha. Venga, hombre. Una, dos y... ¡Vamos! Te he visto que has llegado un poco tarde y me he puesto muy nervioso. ¿Cómo voy a llegar más pronto si tú estabas con él más cercano? Vamos, vamos, que no lo hacemos. ¿Qué nos hacemos esto? ¡Nos escapamos de la cárcel, gente! ¡Nos escapamos de la cárcel! Cuidado. Cuidado con el foco. El foco no está enfocado aquí. Pero enfocará. ¡V! ¡Enfoca, enfoca, enfoca! Este juego va de... ¿Cómo se llama...? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. ¿Cómo se llama el shooter este...? ¿Metal Gear, no? Sí. Bueno, Metal Gear no es un shooter, pero... No, Gears of War. Que va de coberturas. ¡Ah, sí, sí! Total. Solo es esto. Cobertura tras cobertura. Es Gears. Gears of Ration. Gears of War. Es solo Gears. ¿Cuál es el siguiente paso? Allí. Allí delante, tío. Aquí, 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 aquí. Aquí es el siguiente paso. Y ahora... Allí para adelante, supongo. Uy, uy, uy. Por favor. Piquito de oro, por favor. Vamos a escapar aquí. Go, go, go. Ay, ay, ay. Ay, ay, esa luz. Uy, uy, uy. Ay, ay, uy. Ay, ay, uy. No, 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 que vuelve. Bueno, yo me he quedado aquí. Tengo miedo. ¿Por qué no vas tú a la torre y haces algo? Ya voy, ya voy. Yo tengo que solucionarlo yo todo, joder. No quieres subir. Hay un guardia de seguridad ahí, tío. No sé si va a no parar. ¿Qué no sabes? ¿Dónde hay un guardia? No se puede salir por aquí. ¿Pero dónde hay un guardia? Ay, fucking God. Si no hay ningún guardia. Arriba. Claro, pero sube y dale una hostia. Voy, ya voy, tío. Tranquilo. Claro, yo me quedo aquí esperándote, venga. Todas tus cosas. Yo te espero aquí, ¿vale? Mírale. Hostia, que es manual eso. Hostia, este juego es de hace muchos años, ¿eh? O sea, ambientado. Sí, sí. Te iba a decir, es de 18. Pero ambientado en los 80, probablemente. En los 80 hay una polla. En los 80 estoy seguro que había algún tipo de mecanismo para que el foco se moviese solo. No había contratado a un señor ahí para estar ahí. Eso sí que es un trabajo repetitivo, tú, y no el de las factorías, ¿eh? Qué perezote, tío. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer ahora? No lo sé. Estoy buscando algo. ¿Voy contigo? Ah, y hay una percha. Perfecto. ¡Perfecto! Con eso podremos... Ah, vale. Voy de arriba. ¡Vámonos! ¡Vámonos, lío! Yo te esperaré. Hostia, hay que hacer la de lucharte, tú. Con la percha. ¿Estás bien? No. Estoy ahogando un poco por dentro, despacio. Muy despacio. ¿Estás bien? No. ¿No ves que no? Que me estoy muriendo. Y me pregunta esa edad. Vámonos. Hijo de puta, ya me tuvo que quitar el sitio. O sea, te espero para esto. Para que mi pantalla sea más grande. La mía siempre tiene que ser más grande, ya sabes. Tengo que... No me deja. Dale, dale. ¿Esto hubiese pasado conmigo también? Tengo de esperar. Uy, quite time event. ¡Nos han pillado! ¡Nos han pillado! ¡La sirena! ¡Dale, dale! ¡Tripa! ¡Tripa que se cae! ¡Tripa que se cae! ¿Dónde están disparando? ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Por Dios, sube! ¡Por Dios, que no aguanto más! Estoy en ello. ¡No aguanto! Me van a pagar un tiro en la cabeza. ¡Amigo! ¡Amigo! Ahora hay que correr mucho, ¿no? Hay que hacer una de mi rochette. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Te has podido partir la cara! ¡Corre, corre! ¿Sabes estos? Los que saben hacer parkour de verdad. ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí! Que se deslizan por encima de los cristales de los coches y eso. Pensé que iba a pasar lo mismo, tío. ¡Y en lugar de eso, pa! ¡Oh, my fucking God! ¡Uy, uy, uy, uy! Nos hunden, tío. Yo estoy corriendo muchísimo. No he corrido tanto en toda mi vida. ¡Ah! Si una bala coincide en el tiempo y en el espacio con nuestra cabeza, se acaba la partida. ¿En serio? Sí. ¿Te ha pasado? Pensé que era Vincent. O sea, pensé que era el de la derecha. Me he equivocado. ¡Puede, vaya oscura me he dado, tú! Ya está. Ya nos hemos escapado. ¡Corre! ¿Se ha acabado el juego? Ya, ya, wey out. Ya está. Estamos out. Gracias a todos, chicos, por ver otra serie con los jugadores. Perfecto. Se me ha olvidado poner el crómetro. Así que nada. No sé cuánto llevamos de vídeo. Siempre es un placer. No olvidéis darle like y suscribiros. Ya está, ya está. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en la... Voy a poner otro reto. Porque voy a hacer esta mierda. Voy a hacer esta mierda. ¿Otro reto? ¿Cuál es el primero? El primero fue el del RAF. Si la gente quería que hubiese más RAF, que hubiese likes a Cholón. Dime una cifra otra vez. Para... Si... Si queréis que vuelva way out, tiene que haber una cifra. Bueno, tío, igual tampoco diría que se pasa tanto. ¿Cuántos? No lo sé. Yo no soy de hacer esas cosas. De comprar vídeos con like. Dime un número. Dejad un número. En el último dijiste 200 y el vídeo llegó a... 200... Y el vídeo llegó a los 300. Pues ya está, 300 esta vez. Yo qué sé, tío, me da igual. No te pongas nervioso. Tengo que correr. Vale, sigamos corriendo. Pues yo digo unos... Mira, para no ser muy locuras. Encontrar a Vincent. ¿Cómo? ¿Cómo que encontrar a Vincent? Pues ya sale T y te dice dónde estás. Está ahí. Ah. Que... Vincent. Digo, Leo. ¡No! Por ahí hemos venido, Vincent. No te enteras. Vale, vamos. Parkour en la naturaleza. 270, ¿te parece bien? Sí, sí, da igual. La serie va a seguir casi seguro. O no, o no. O no. O no. O no. ¿Eh? Coyote. O no, o no. A ver, ¿qué pasa? Porque yo ya... Para mí la serie se ha acabado. Porque yo ya me he escapado ya de la cárcel. Ya está. Lo único que tienes que hacer es... A mí lo que venga después ya me da igual. Vivir en el bosque y... Claro. Serás libre. Casarme con un ciervo. Nunca me has sido tan libre. Casarte con un ciervo. Yo qué sé. Claro. Tener hijos ciervo. Vale. Perfecto. Aquí tenemos... A ese le reviento yo. La hierba alta de Pokémon. Ni te rayes. A ese le reviento yo, mira. Espérate que voy. Ruido de velociraptor. Uno menos. ¿Dónde está el siguiente? Yo no hace falta esto de... Esto de ocultarse es una gilipollet. Mira. El siguiente. ¿De dónde vamos? Allí. Bueno, ya hay dos. Hay que ir con un poco más calma entonces. A ver, cuidado. ¿Cuidado o qué? ¿Cuidado o qué? Están apuntando hacia mí. Yo no tengo cuidado a nada. ¿Dónde está? Uy. Matorrales. ¡Ah! Dale, dale. Dale, ahí, ahí, ahí. Lo tienes a huevo, ¿eh? O sea, te lo han puesto servido. Oye, es muy fácil esto. Yo cuando... Cuando... Cuando jugaste la otra vez... Cuando jugué con el... Con el narigudo, tío... No parecía tan fácil, ¿eh? Íbamos con cuidado. Intentábamos hacer las cosas a la vez. Mira, mira. Tres. Dos. No, 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 no. ¿Dónde estás? Que si te ve uno, no sé dónde estás tú. Dale al botón de verme. Ven, hombre, a ayudarme. O sea. Ha tomado por culo de lejos, tío. ¿Qué ha tomado por...? ¿Por qué te has ido por ahí a escalar la montaña? Yo no sé dónde estoy, Fran. Te juro por Dios que no sé dónde estoy. Mira, como no vengas en 10 segundos, me enfrento yo a los dos solos. Te matan. Pues venga. Uno. Dos. Tres. Vaya segundos lentos. Cuatro, cinco. Vaya segundos rápido. Ocho. O sea, yo voy a poner de la derecha, ¿eh? Tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Leroy. What? ¡Ayúdame! Que no sé ni dónde estoy. ¿Dónde estás? Que no estoy. ¿Dónde estás? Que no estoy. ¿Por qué no has salido a por él? He desaparecido de la faz de la tierra. Venga, otra vez. Es que... No entiendes que no estaba. Izquierda o derecha, ¿cuál quieres? Sí te he dicho derecho. Digo, voy a poner de la derecha. ¡Go, go, go! Tío. ¿No has hecho aposta para intentar dejarme quedarme mal? Es que te conozco, tío. ¿Ves? Que estoy a tomar el culo. Y te vengo. ¡Go, go! Ahí, forzando la bromita. Venga, vamos. Ya está, ya está, ya está. Sin pensarlo, sin pensarlo. ¡Sin pensarlo! ¿Sabes qué pasa? Que hemos ido los dos al por el de la derecha, creo. ¿Y por qué has ido a por la derecha cuando te he dicho yo voy a por el de la derecha? Porque soy dislexico. No pongas excusas. No pongas más excusas. Soy dislexico, tío. A ver. Cuando quiero indicar a la gente, le mando en dirección contraria y no me doy cuenta hasta que... Perdón, ¿dónde está el bar Manuela? Si es todo recto, a la izquierda. Acaba en el... ¿Qué, qué, qué? ¿Me callo? No. Here, here, here and here. What about there? No, no there. Vale, ya te lo contaré cuando ocurra. ¿Qué pasa? Tenemos una petición. ¿Una petición de quién? Sí, la persona que nos regaló el juego nos ha pedido que en un momento concreto del juego hagamos una cosa. Porque ella hizo la contraria. A este le reviento rápido, tú, que la... ¡Pum! 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 Como es un juego regalado, yo lo que mande es... Pero creo que todavía... ¡Ah, por cierto! ¿Nunca dimos las gracias en el primer vídeo? Ah... Sí. ¿Sí, no? Bueno, las doy otra vez. Gracias. Gracias, Candás. Las doy yo. Muchas gracias. Este juego... Candás. La verdad es que me está gustando muchísimo. Es muy divertido. Es poco juego, ¿no? O sea, no tiene una dificultad extrema, pero mola porque... Sí que tienes la sensación de estar escapando tú y ese rollito, ¿sabes? Que se lleva muy de moda ahora con el realismo. Es que es poco juego. ¿Y qué poco juego? Es que me quejo de todo. Mira, por ahí escalas y le pegas una... Uno cada uno, uno cada uno. Yo voy a ponerle a la derecha, ¿eh? Ya sé que uno cada uno. Hay que salir a la vez, ¿eh? Cuando tú me digas le doy a la R. Cuando tú me digas le doy a la R. Cuando tú me digas... ¡Di ya! ¡Di ya y salgo! ¡Di! ¡Di ya! ¡Ya! Y me lanzo y no hay quien me pare. Y no podemos coger una pistola o algo, tío. Es que somos gilipollas. Vamos a ver. Pues si la necesitamos. No somos asesinos. Ya, pero... Yo sí. Pero, tío, imagínate que sale un jabalí. Estamos en medio del bosque. Imagínate que sale un dragón. Un dragón. O un gnomo muerto. Sí, o un gnomo. Un gnomo. Venga, anda. Venga, anda, sube. Voy a tener que subir yo. Hombre, para una vez que tienes que hacer algo, no creo que te duela mucho. Acordaos. Vale. 270 likes. Y si llegamos a esa cifra, veréis lo que ocurre después de esta escena. Que no sé qué es lo que vendrá. Efectivamente. Justo aquí es donde... Aquí es donde se va a crear el hype. Justo aquí es donde Kandas nos prestó... Nos dijo que... Aquí es donde va a venir la disyuntiva. Tenéis que hacer esto. Y yo te lo voy a decir porque aquí no hay expoentes. Hay dos opciones. O pasamos el puente por debajo, o robamos un coche y lo hacemos por arriba. Y ella pasó el puente y quiere que robemos un coche, ¿verdad? Quiere que robemos el coche. Quiere que robemos el coche. Quiere que robemos el coche. ¡Espera, espera, espera! ¡Quiere que robemos el puto coche! Eh, acuérdate. 270 likes para que veáis esto. Joder. La madre que me parió. Me estuvo sustituyendo al límite ya. ¡Gracias!